Fui a buscarte esta vez y no estabas en tu mirada Comprendí que tal vez nuestra historia se desandaba Y solo me quedé bajo el norte como fantasma Anduve en soledad buscando mi última guana Fuerte en sombras me fui sabiendo que todo es pasado Su brillo me engañó, mi amor no abrió ya sus candados Creí todo sin ver todo el daño que te he causado Tranquila me quedé cuando vi que no hubo milagros Dejé el tiempo pasar Mi perdón no resultó mucho Mi amor estuvo ahí Fue sincero yo te lo juro Un día me perdí y sin verte pude ver mi mundo Lo que quise volver tu río te ha llevado al puro Viví sin un tiempo Vagué por sendas sin destino Cuando fue que perdí de tu vida fui peregrino Y solo me encontré bajo el cielo urbano sin vida Caminé sin parar esta canción de mis heridas Nuestra casa aquí está Es mi casa y tu despedida Nuestro sueño que fue es recuerdo y es pesadilla El tiempo nos dirá que fruto darán sus semillas Volarán otra vez nuestras almas a nuevas vidas Nunca te olvidaré Paz clavada como una espina Que refleja quien soy Un hombre con muchas heridas Pero fui el primero Que dejó tu almita perdida Me alejé sin razón Y hoy es tarde Ya me milí Y mi corazón y hoy es tarde ¡Oh!